Para crear conciencia y lograr una inclusión verdadera del sector de la discapacidad, se conmemorará el Día Internacional de las Discapacidades. En un esfuerzo conjunto se desarrollarán una serie de actividades para la población en general. Así lo dio a conocer Marta Julieta Espinoza Trasviña, directora de Educación Especial en la Secretaría de Educación Pública de la entidad. Dijo que se busca promover el respeto y la inclusión hacia todos los sectores. Nuestro día culminante es el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahí hacemos eventos más grandes en todo el estado, los CAM, los USAER, nosotros tenemos aquí generalmente una actividad fuerte en el teatro, inclusive hacemos encuentros deportivos, intercambios. Este año se va a hacer uno en Vizcaíno, con el municipio de Mulegé, y otro en el municipio de Los Cabos, con San José y Cabo San Lucas. Tenemos otros meses donde celebramos y hacemos conciencia en marzo, es el día del síndrome Down, el 21 de marzo, y en abril es sobre el espectro de los niños con condición de TEA, comúnmente llamados autistas, donde entran varias condiciones. El sector de la discapacidad busca integrarse a la educación, al ámbito laboral, al social, pero solo se logrará si como sociedad en general nos sumamos.